¿Qué pasó mi gente? Desde las 5 de la tarde, concierto de risas, celebrando 29 años de la Cámara Matizona, en homenaje al patriarca Amado Felipe y la Chola Díaz. Los esperamos, abuela, y el que no llegue. Que me lo diga en mi cara para meterle cuatro delgazos y voy a quedar tranquila, abuela de gran puta. ¡Gracias!